... Martes 18 de marzo, saludos señoras y señores. Bienvenidos una jornada más, un día más a esta revista de prensa... ...donde como cada mañana comentaremos... ...las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba... ...de hoy en el día BC y Diario Córdoba. Hoy hay algunos temas recurrentes en los periódicos... ...pero vamos a empezar por el titular del diario Córdoba... ...que sí que lo encontraremos también en algún otro medio... ...de los que hoy abren sus páginas. Con este asunto, ¿qué le digo? Con el de la Cámara de Comercio. Dice el diario Córdoba... ...la Cámara pide cuentas hoy al presidente... ...por las críticas sobre su gestión. Comercio Córdoba había exigido que la sesión fuera abierta... ...para una mayor transparencia. También dice que Fernández de Mesa deberá responder... ...a las denuncias sobre posibles irregularidades... ...en la entidad cameral. Al final, el pleno será a puerta cerrada, dice el diario Córdoba. La Cámara argumenta que esto es lo habitual... ...a pesar de la petición del comercio... ...para que fuera abierto a la transparencia pública... ...abierto debido a la transparencia pública... ...que deben llevar estas cuestiones. Sin embargo, el diario El Día... ...publica en su portada... ...la Cámara vive hoy un pleno clave de explicaciones del presidente... ...y dice que la institución permite el libre acceso... ...de los medios a la reunión. Bueno, no sabemos exactamente si lo permite o no... ...porque hasta la hora que yo me he sentado aquí... ...no había comunicado oficial de la Cámara... ...diciendo si se puede o no se puede, no hay convocatoria. Habitualmente la Cámara convoca a las sesiones plenarias... ...y en la convocatoria pues suele indicar... ...que habrá un acceso autorizado a los fotógrafos... ...y Cámara de Televisión al principio de la sesión... ...para que tomen imágenes y luego al término de la misma... ...habrá o nota de prensa o atención a los medios... ...en este caso no hay convocatoria... ...con lo cual no sabemos si se permitirá... ...que se queden dentro los periodistas... ...o si solamente los gráficos... ...o si habrá al final una comparecencia pública. Dice el diario El Día también... ...que Fernández de Mesa debe dar cuenta de su gestión... ...desde el año 2010... ...con una foto como he visto del presidente... ...y también el diario Veceno, lo trae en páginas interiores... ...¿de qué se trata? Como saben el diario El Día... ...también El País, también algún Cordópolis... ...y algún otro medio de comunicación... ...se hicieron eco hace ya algunas semanas... ...de una serie de presuntas irregularidades... ...que afectan fundamentalmente a Ignacio Fernández de Mesa... ...o en concreto a la Cámara de Comercio... ...o sea al general y a Ignacio presidente en concreto... ...básicamente se trata de unas relaciones extrañas... ...o al menos muy poco transparentes... ...entre la Cámara y la Confederación de Empresarios... ...la CECO, saben que Fernández de Mesa... ...fue el hombre que apoyó la CECO... ...para hacerse con el control de la Cámara... ...y ahora hay quien apunta... ...que hay una devolución de favores... ...por esa relación económica preferencial... ...entre CECO y la Cámara... ...que permite a la Cámara financiar en parte a la CECO... ...según estas acusaciones... ...también tiene que aclarar una serie de gastos... ...en viajes de representación... ...incluso si recuerdan una cena... ...que tuvo, que disfrutó Ignacio Fernández de Mesa... ...con su mujer en el Sena, en París... ...también tiene que aclarar algunos beneficios... ...para sus familiares directos... ...en concreto un hijo suyo... ...para el que según parece... ...pidió favores laborales... ...y que también le eximió... ...del pago de algunas tasas... ...por realizar cursos... ...y alguna cosa más... ...por ejemplo una empresa... ...de Fernández de Mesa... ...dice el diario Córdoba Hoy... ...que concentra todos los seguros... ...de la Cámara de Comercio... ...en esta empresa... ...que tiene como administrador único... ...Ignacio Fernández de Mesa... ...bueno una serie de problemas... ...o de irregularidades... ...falta de transparencia en definitiva... ...que hoy... ...tienen que quedar aclaradas... ...esta tarde como les digo... ...dice el diario Córdoba... ...que la sesión será a puerta cerrada... ...a pesar de que Bados... ...o Comercio Córdoba... ...reclamó que fuera abierta... ...y él dice el diario el día... ...que no, que va a ser abierta... ...que quien quiera... ...quien quiera... ...previa invitación... ...se supone que sea los medios de comunicación... ...pueden asistir... ...a esta sesión extraordinaria... ...de la Cámara de Comercio... ...habitualmente en las últimas sesiones... ...como recuerdan... ...no tenía mucho quórum... ...faltaba mucha gente... ...seguro que la de hoy... ...sí que está aquello totalmente lleno... ...de los vocales... ...para conocer las explicaciones... ...que dé Ignacio... ...la vicepresidenta... ...y los vocales de la Cámara... ...de la directiva de la Cámara de Comercio... ...el diario el día... ...también trae un tema de portada local... ...en concreto sobre la polémica... ...en este caso de la corredera... ...dice el diario el día... ...y cómo os considera que es absurdo... ...cambiar el mercado de la corredera... ...el organismo afirma... ...que este uso ha pertenecido... ...secularmente a la plaza... ...dice el diario el día cinco columnas... ...el organismo cree... ...que la ciudad debería destacar... ...los valores del pisaje urbano... ...bueno, en principio está mal redactado el artículo... ...no quiero el titular... ...no quiero corregir a mis compañeros... ...pero no es el ICOMO... ...es una persona... ...que además señala... ...que es a título particular... ...se trata de Víctor Fernández Salinas... ...que es secretario de este organismo... ...y lo dice él... ...y él dice que lo hace a título particular... ...él particularmente asegura... ...que es absurdo cambiar el mercado de la corredera... ...y darle un uso institucional al edificio... ...y dice él... ...que es vicesecretario... ...del ICOMOS en España... ...el ICOMOS es un instituto... ...que asesora a la UNESCO... ...no es la UNESCO... ...sino que es un órgano... ...que lo que hace es que prepara informes... ...o prepara trabajo previo... ...que luego la UNESCO... ...con el que luego la UNESCO determina... ...o actúa... ...según lo que el ICOMOS le sugiere... ...pero no es una institución de la UNESCO... ...repito, es una institución asesora... ...y este hombre que le está hablando... ...que se llama Víctor Fernández Salinas... ...es un vicesecretario... ...es el vicesecretario... ...de este instituto en España... ...de esta institución en España... ...es organismo... ...dice que lo... ...que lo... ...que opina a título particular... ...y que entiende... ...que ese... ...que esta ubicación es secular... ...bueno, yo en cuanto a la secularización de esto... ...o al carácter secular de esto... ...o al tiempo que lleva el mercado de corredera... ...también creo que se están diciendo cosas... ...que no son de todo exactas... ...la corredera... ...el edificio de corredera... ...fue adquirido por Sánchez Peña... ...en el siglo XIX, 1840 o así... ...aquello era hasta entonces... ...fue un edificio público... ...donde había... ...estaba la cárcel... ...y la casa del corregidor... ...una especie de casa de ayuntamiento... ...aunque no exactamente era ayuntamiento... ...en el medio del siglo XIX... ...lo compró Sánchez Peña... ...y puso una fábrica de sombreros dentro... ...y luego con el tiempo... ...aquello no acabó de funcionar... ...y construyó o hizo un mercado... ...una especie de mercado de carne... ...que era privado, era de él... ...y él alquilaba puestos a los comerciantes... ...eso fue en el año 1870 o por ahí... ...50, 60, por ahí... ...a partir de ahí el mercado... ...empezó a existir un mercado... ...en el edificio de Sánchez Peña... ...luego aquello... ...si recuerdan... ...las personas más mayores... ...el mercado se cerró... ...porque aquello estaba en deterioro... ...importante el inmueble... ...y se construyó el edificio... ...en el centro de la plaza... ...a media altura... ...pero el edificio de Sánchez Peña... ...no siempre ha sido mercado... ...técnicamente o exactamente... ...ha sido más tiempo... ...edificio público... ...por ejemplo cárcel... ...que mercado... ...en fin, ese autocantar... ...yo donde voy en este caso... ...es que el Icomos... ...no ha dicho nada... ...sino que ha sido esta persona... ...que lo ha dicho... ...y eso alimenta la polémica... ...entre quienes piensan... ...que hace falta mantener allí... ...el mercado de Sánchez Peña... ...y quienes piensan... ...que es mejor darle un uso... ...más institucional... ...al edificio que se construyó... ...lo construyó Hernán Ruiz... ...para un edificio público... ...repito, se hizo... ...como cárcel... ...y como casa del corregidor... ...no queda claro que era casa del corregidor... ...no hay documento... ...si era casa del alcalde... ...corregidor en esa época... ...se llamaba al alcalde básicamente... ...si era casa del alcalde... ...donde vivía el alcalde... ...o si es que el alcalde que a su vez... ...o el corregidor que a su vez era... ...el director de la prisión... ...vivía allí junto a la cárcel... ...hay un pequeño... ...no está muy claro documentalmente... ...pero lo que está claro es que... ...hasta el siglo XIX avanzado... ...allí no hubo ninguna actividad comercial... ...sí en mitad de la plaza... ...probablemente durante mucho tiempo... ...yo hubiera un mercado... ...pero igual que lo hubo allí... ...igual habría en otra plaza... ...pero no ese... ...como dice este experto... ...que es un acto secular... ...de muchos siglos... ...pues no son tantos siglos... ...no hay tantos siglos... ...desde que la corredera alberga este mercado... ...tampoco voy a pararme en ese debate... ...porque hay mucho de cablas... ...el diario ABC... ...dedica la portada otra vez a Ucrania... ...otra vez a Crimea... ...y otra vez a Rusia... ...la bandera que vemos... ...creo que es la bandera rusa... ...porque la bandera rusa... ...y la efigie de Lenin... ...están ayer en Sinferopol... ...creo que esa estatua estaría de antes... ...no creo que la hayan hecho de ayer a hoy... ...con lo cual... ...si ayer había una estatua de Lenin en Sinferopol... ...que es la capital de Crimea... ...como saben, si no se lo recuerdo yo... ...pues parece que no sería tan lejana... ...la relación de Crimea... ...con Rusia... ...cuando había una estatua de este señor ahí... ...dice el diario ABC... ...Putin acelera la anexión a Crimea... ...o de Crimea reconoce a la península como Estado... ...y el Parlamento... ...el Parlamento de Crimea... ...tramita su incorporación a Rusia... ...en todos los periódicos se habla de eso... ...una manera o de otra... ...el diario Córdoba... ...también lo trae su portada... ...dice la Rusia de Putin... ...reconoce a Crimea por la vía rápida... ...la península quedará integrada... ...en menos de una semana... ...hay un... ...todavía no está claro que va a ocurrir aquí... ...saben que en principio... ...la situación en la que estamos... ...es que el pasado domingo... ...hubo un plebiscito... ...un referéndum en Crimea... ...en el que participaron el 80 y tantos por ciento... ...del millón y pico de habitantes que tiene Crimea... ...mucha gente... ...habitualmente en unas elecciones... ...ahora tenemos otras elecciones en mayo... ...europeas... ...difícilmente llegará a votar la mitad de la población... ...muy difícilmente... ...en Ucrania han votado el 80 por ciento del censo... ...con lo cual parece que hay bastante inquietud... ...en saber, en decidir su futuro... ...el 83 por ciento... ...del millón 200 mil crimeos... ...o crimeanos, como se llame... ...votaron... ...y luego de una elevada participación... ...además el 96 por ciento... ...o sea, 96 de cada 100... ...dijeron que querían irse de Ucrania... ...y integrarse y eleccionarse a Rusia... ...con lo cual parece... ...que la voluntad popular está bastante clara... ...eh... ...cuando estamos hablando del tema... ...este tan nuestro, el de Cataluña... ...y las encuestas nunca pasan del 55 por ciento... ...60 por ciento... ...y tampoco está claro... ...eh... ...la pregunta... ...aquí es una pregunta muy clara... ...¿quieren salirse de Ucrania para irse a Rusia?... ...bueno pues el 96 por ciento... ...del 80 por ciento que han votado han dicho que sí... ...con lo cual me parece... ...que está claro aquí cuál es la voluntad popular... ...lo que hay que recordar también... ...que Crimea es ucraniana... ...solamente en los últimos 60 años... ...el resto fue rusa fundamentalmente... ...hubo una época en la que fue independiente... ...incluso pertenecía al Imperio Otomano... ...en lo que fuera... ...pero en la historia reciente de Crimea... ...esa península que está en el Mar Negro... ...es más rusa, mucho más tiempo rusa... ...que Ucraniana... ...con lo cual creo que... ...que también están quizás haciendo... ...a comunidad internacional... ...una montaña de una cosa que es más natural... ...es como si mañana se plantease... ...la anexión de Gibraltar a España... ...y dijeran que es ilegal porque en el Reino Unido... ...no se permite el referéndum... ...¿vale?... ...pero es que Gibraltar ha sido muchísimo tiempo español... ...con lo cual quizás habría que contemplar también... ...el derecho histórico de las regiones... ...a recuperar una identidad... ...si es que lo entendieran así... ...en cualquier caso... ...de lo que se trata ahora... ...de que el Parlamento de Crimea... ...ha dicho que no quiere ser ucraniano... ...lo dice el Parlamento... ...que a la voluntad de los ciudadanos... ...lo han dicho los ciudadanos... ...me meto un referéndum... ...y ahora... ...el Parlamento ha pedido anexionarse a Rusia... ...yo creo que tan pronto... ...como dice el de Córdoba no va a ser... ...porque saben que eso va a generar... ...mucha polémica internacional... ...se va a dejar estar... ...y que Crimea estará durante un tiempo... ...en tierra de nadie... ...como Estado independiente... ...si reconocer por nadie... ...lo reconocerán... ...me refiero a Europa y a Estados Unidos... ...el resto poco a poco irán reconociéndolo... ...y a partir de ahí se comenzará la anexión a Rusia... ...un tema que nos pilla bastante lejos... ...aunque el diario IBC se empeñe en colocar... ...este portadón aquí con esa bandera rusa... ...la imagen de Lenin... ...que por cierto... ...yo no sé si aquí se trata de derecha e izquierda... ...pero quien entienda que la Rusia de Putin... ...es la Unión Soviética... ...está muy despistado... ...creo que ni Putin está con Lenin... ...ni creo que Víctor Yanukovych... ...aquel hombre que fue presidente de Ucrania... ...que echaron... ...tampoco está en la política estas comunistas... ...o soviéticas... ...me da mí, ¿eh?... ...yo no conozco mucho la política... ...de la actual Rusia... ...pero creo que no estamos rememorando... ...el Imperio Soviético... ...aunque aquí de la sensación... ...con la imagen de Lenin... ...y el banderón aquí ruso... ...en cuanto a la foto... ...el diario Córdoba y el día... ...coinciden en su fotografía de portada... ...que es mucho más local... ...mucho más cercano... ...se trata... ...como han visto ya... ...de la cara de uno de los candidatos a rector... ...en las elecciones que se van a producir en mayo... ...dice el diario Córdoba... ...Torres presenta su propuesta de gobierno... ...una foto... ...que firma... ...lo leeré por aquí... ...Algar creo que es así... ...dice Manuel Torres... ...candidato a rector... ...precandidato diría yo... ...aún no se ha abierto la opción de ser candidato... ...pero da igual... ...manuel Torres... ...candidato a rector... ...de la Universidad de Córdoba... ...presentó ayer el borrador de su programa de gobierno... ...junto a un numeroso grupo... ...de los 62 colaboradores... ...que han participado en su elaboración... ...en el del programa... ...y de los que saldrá su equipo... ...la propuesta permanecerá abierta... ...a sugerencias hasta finales de abril... ...dice el diario Córdoba... ...el diario El Día... ...la foto muy muy parecida... ...prácticamente igual... ...en este caso la firma José Martínez... ...y titula... ...Torres presenta a su equipo... ...yo ahí discrepo un poco... ...me gusta corregir mucho esto... ...no presenta a su equipo... ...es lo que ha hecho ha sido abrir su programa... ...a 62 profesores o a más... ...de ellos ha respondido 62 profesores... ...y de ahí saldrá el equipo... ...pero esta gente que está detrás... ...no es su equipo... ...probablemente porque hay firmas... ...en este... ...por ejemplo está Carmen Calvo... ...en este escrito... ...en esta relación... ...de colaboradores... ...que yo no creo que luego se integre... ...o sí, no lo sé... ...habrá que preguntarle a Manuel Torres... ...si lo va a integrar o no... ...en principio lo que hizo allá Manuel Torres... ...es presentar su página web... ...manueltorres.org... ...que se llama donde... ...aparte de que está su programa... ...o está su biografía y tal... ...hay una parte en la que se pueden aportar... ...sugerencias que se integrarán o no... ...también habrá que ver... ...que aporta cada cual... ...en su programa de gobierno... ...el diario Córdoba destaca... ...en cuanto a programa de gobierno... ...que Torres va a exigir a la Junta... ...un cambio de modelo de financiación... ...bueno, hay que hacer aportaciones... ...creo que tampoco hay que entrar mucho ahora... ...los programas... ...porque además son temas muy técnicos... ...supongo que cuando se presenten otros programas... ...que habrá al menos uno más... ...pues será muy parecido... ...Torres lo que dijo ayer fue... ...que va a exigir a la Junta... ...que cumpla sus obligaciones... ...lo va a decir también otros candidatos... ...porque parece evidente... ...y que el modelo hay que cambiarlo... ...porque el que hay ahora... ...no llega a cubrir las necesidades financieras... ...o económicas de la Universidad de Córdoba... ...que también parece claro... ...también dice que apuesta... ...porque se reconozcan criterios... ...que benefician a Córdoba... ...por ejemplo, no los cuantitativos... ...es decir, no el número de alumnos... ...sino también que se contemple... ...la excelencia, la investigación... ...la docencia, la transferencia de conocimientos... ...que ahí Córdoba... ...se ha mejor parado que en número a número... ...con respecto a Sevilla... ...o Málaga o Granada... ...que son universidades con muchos estudiantes... ...también dice el diario Córdoba... ...que como le decía... ...que hasta abril hay abierto plazo... ...para que quien quiera... ...quien quiera supongo yo... ...de la comunidad universitaria... ...aporte su gerencia a este programa... ...y que de ese grupo... ...que leemos la fotografía... ...saldrá el equipo de gobierno... ...que acompañará a Manuel Torres... ...el final, el 13 de mayo... ...resulta elegido... ...antes del 13 de mayo... ...es una cita importante... ...porque el 9 de abril... ...habrá elecciones a claustro... ...claustro es... ...como si dijéramos... ...el congreso de la universidad... ...valga la expresión... ...es el órgano colegiado... ...el mayor órgano colegiado... ...más importante de la universidad... ...se supone que ahí... ...ya se medirán fuerzas... ...porque según el claustro... ...tendrá que decidir... ...cuál es la composición del claustro... ...servirá para testar... ...cuál será luego una elección a rector... ...así que habrá una importante campaña... ...para el claustro... ...habitualmente suelen pasar... ...más desapercibidas... ...pero este año es muy importante... ...bueno pues suerte a los candidatos... ...y el primero que... ...bueno ya creo que algún otro... ...has hecho salió a la pública... ...pero así con esta solemnidad... ...ha sido el primero... ...el que fuera vicerrector de estudiantes... ...Manuel Torres... ...pues seguimos con los sumarios... ...empezamos con los sumarios... ...el diario Córdoba trae en su portada... ...dos temas más locales... ...los dos muy interesantes... ...por ejemplo... ...dice el Cabildo... ...se refiere al Cabildo de la Catedral... ...el Cabildo se reafirma... ...dueño del templo... ...y denuncia una campaña en su contra... ...emitió ayer un comunicado... ...más que emitirlo publicó la página web... ...del Cabildo, ahí está... ...si quieren conocerlo entero... ...está allí publicado en la página web... ...dice emitir un comunicado... ...en el que afirma que con la polémica... ...se está... ...se está manchando el buen nombre... ...el buen hacer y el buen nombre del Cabildo... ...también dijo que perjudicaba a Córdoba... ...eh... ...en otros sitios también he visto parecidos... ...sí, el Cabildo dice el diario El Día... ...se declara... ...víctima de una campaña orquestada y errónea... ...bueno... ...sigue la guerra de comunicados... ...de manifiestos... ...como les digo... ...el Cabildo ha publicado este comunicado... ...en él dice que lo que está diciendo no es verdad... ...que la verdad es lo que dicen ellos... ...claro que cada cual publica la verdad... ...si no... ...pues no tiene sentido... ...asegura que toda la legislación nacional... ...la europea, la internacional... ...avala a que la mezquita catedral... ...tiene un dueño... ...y es la iglesia católica desde el año 1336... ...en este sentido también hay una pequeña polémica... ...entre quienes hablan de esto... ...porque no es lo mismo que el dueño sea el Cabildo... ...que que lo sea la iglesia... ...porque quien ha escrito la iglesia... ...la mezquita, su nombre es el Cabildo... ...no es la iglesia... ...porque la iglesia... ...la iglesia está en Roma... ...la iglesia católica... ...cuando el rey Fernando III del Santo llegó a Córdoba... ...el documento que existe... ...y que se puede consultar... ...dice que entregaba el edificio a la iglesia... ...no dijo al Cabildo... ...porque además no había Cabildo en esa época... ...el Cabildo se constituyó después... ...Fernando III del Santo nombró... ...bueno a él o alguien nombró obispo... ...afitero... ...que venía con él, era capellán de guerra... ...con Fernando III del Santo... ...y en ese momento cuando Córdoba se recuperó... ...para la fe cristiana... ...se nombró obispo afitero... ...y fue obispo afitero... ...quien constituyó primer Cabildo... ...pero al Santo no había Cabildo... ...con lo cual no se le podía entregar la iglesia... ...el edificio al Cabildo... ...porque no había Cabildo... ...se entregó a la iglesia... ...quizás eso también sea... ...importante a la hora de ver... ...quién puede inscribir el templo... ...en caso de que aquella cesión... ...fuese de acuerdo al derecho... ...porque fue una cesión que se hizo... ...fue una... ...el rey lo adquirió... ...por la guerra, por las armas... ...y luego lo cedió... ...a quien él entendió... ...que debía ser propietario... ...que era la iglesia... ...en cualquier caso... ...lo que dice el Cabildo... ...es que esto que está... ...lo que se está trascendiendo... ...a mentira, la mitad de las cosas... ...que no se están diciendo las verdades... ...pone en duda... ...la firma... ...ayer por cierto... ...antes de ayer conocimos... ...que otro centro de la UNESCO... ...en este caso... ...UNESCO España... ...UNESCO Andalucía... ...estaba a favor de la titularidad pública... ...de la mezquita catedral... ...bueno pues dice ahora el Cabildo... ...que este centro... ...el UNESCO Andalucía... ...no es la UNESCO... ...es un centro... ...público... ...o sea perdón privado... ...que es de la sociedad civil... ...que está pagado por la Junta... ...dice el Cabildo... ...que es quien ha elaborado este informe... ...o esta opinión... ...pero que no es la UNESCO... ...la UNESCO es otra cosa... ...y no pertenece... ...este comunicado que salió... ...este fin de semana... ...no es UNESCO... ...sino que es UNESCO Andalucía... ...que es otra película... ...que no tiene que ver con aquello... ...cada cual como ven... ...lleva el asco a donde más le interesa... ...bueno yo creo que se están diciendo... ...muchas verdades... ...y muchas mentiras... ...por todos los actores... ...tanto por la plataforma... ...Mezquita para Todos... ...como la plataforma... ...no a la expropiación... ...como por el Cabildo... ...como por la Junta... ...cada cual cuenta una verdad... ...y no todo el mundo cuenta toda la verdad... ...sino que cuenta la verdad que le interesa... ...para intentar cambiar... ...la opinión pública... ...objetivamente... ...es 180.000 firmas... ...a favor de que la mezquita... ...sean de titularidad pública... ...y 98.000 a favor de que sea... ...de la iglesia... ...según dice el diario de Córdoba... ...yo no conto la firma... ...pero si lo cuentan ellos... ...pues será verdad... ...luego como sabe la Junta... ...va a reclamar la titularidad pública... ...del edificio... ...que repito no es el uso... ...no creo que nadie pretenda poner allí... ...un polideportivo... ...creo que está claro... ...que la mezquita catedral... ...debe seguir siendo catedral... ...mientras que haya una actividad... ...de la iglesia católica en Córdoba... ...que yo creo que será por muchísimos siglos... ...con lo cual no parece que peligre... ...la expropiación de la que se habla muchas veces... ...y también parece que... ...hay más títulos de los que reconocen la otra parte... ...creo que habrá que... ...al final acabará esto... ...en una cuestión de juzgados... ...y que decidirá... ...quién tiene derecho a escribir a su nombre... ...el edificio, mezquita catedral... ...por cierto... ...que el Cabildo sigue intentando... ...utilizar sobre todo para la barca catedral... ...pero de cuando en cuando... ...suelta alguna mezquita catedral... ...porque yo creo que tiene que al final reconocer... ...que el millón de visitantes que dice el Cabildo... ...que visitan la mezquita catedral... ...cada año... ...en su inmensa mayoría... ...vienen a ver lo que fue un templo musulmán... ...y no el templo católico... ...que teniendo su valor artístico... ...que lo tiene evidentemente... ...pero creo que no es comparable... ...por cierto y aquí termino con este asunto... ...uno de los párrafos del texto... ...del Cabildo... ...dice que desde el año 1936... ...el Cabildo de la catedral ha sido el que más ha trabajado... ...invertido y preocupado por proteger... ...cuidar y respetar el legado cultural... ...hombre, respetar relativamente... ...porque construyeron dentro de la mezquita... ...una catedral... ...con lo cual respetar el legado artístico que tenían... ...relativo... ...en cualquier caso yo creo que las cosas son como son... ...son como están, no se pueden cambiar... ...y ahora tendrá que acabar esto... ...probablemente en un litigio... ...y habrá un magistrado, un tribunal que decida... ...quién tiene el derecho a inmatricular en su nombre... ...el edificio que en su día fue una basílica visigoda... ...no, luego fue mezquita musulmana... ...y actualmente es una mezquita musulmana... ...en la cual hay dentro una catedral... ...si ven un plano, un plano aéreo... ...o un plano del edificio verán... ...que la parte que ocupa la catedral... ...es, no sé si ya es el 10% del total del edificio... ...8% yo no lo he pedido... ...pero es una parte muy pequeña en el entorno... ...y eso es quizá lo que están denunciando... ...en las plataformas... ...que por esa parte pequeña... ...se han matriculado al total del edificio... ...bueno, seguimos... ...el otro tema... ...que le decía local del diario Córdoba... ...voy acelerando ya... ...habla de la puerta del puente... ...o en concreto del centro de visitantes... ...que se va a abrir en la puerta del puente... ...dice el diario Córdoba que el consistorio... ...el ayuntamiento... ...prevé abrir en verano el centro de visitantes... ...bueno, el verano muy largo... ...quiero decir esto porque... ...yo creo que hasta septiembre como mínimo... ...no se va a abrir esto... ...o sea que el verano no es el 20 de junio... ...o el 21... ...sino que en este caso va a ser mucho más para atrás... ...¿por qué?... ...porque ayer se publicó en el BOP... ...en el Boletín Oficial de la Provincia... ...el anuncio para que las empresas interesadas... ...en explotar este centro de visitantes... ...hagan sus ofertas... ...ahora hay 15 días... ...no hay 8 días solos... ...desde ayer 8 días naturales... ...con lo cual bueno pues... ...la semana que viene... ...para que quien quiera presente su oferta... ...la oferta... ...lo que significa es que... ...hay que pagar 24.230 euros anuales... ...como canon... ...a cambio de explotar ese edificio... ...explotar para varias cosas... ...pero no para actividad turística... ...porque ha habido bastante polémica en el sector... ...sobre si se podían hacer reservas... ...sobre si se podrían contratar servicios de allí... ...como ya hay empresas que se dedican a esto... ...al final se ha decidido que no... ...que sea un centro para turistas... ...donde no puedan venderle nada a los turistas... ...excepto... ...pues cerveza y refrescos... ...y souvenir... ...porque habrá dentro... ...un bar y una tienda... ...la oposición ha criticado mucho... ...cómo ha acabado este asunto... ...porque... ...de ser un lugar en el que se iban a proyectar... ...vídeos... ...o si iban a facilitar reservas... ...o si iban a facilitar... ...información sobre muchas cosas... ...al final... ...lo que han hecho es abrir un bar... ...una terraza que da a la puerta del puente... ...y una tienda de souvenir para vender postales... ...y a cambio de eso... ...pues quien se lo quede pagará 24.000 euros... ...que son 2.000 euros al mes... ...que como alquiler no parece mucho... ...el... ...el... ...contrato este será por 15 años... ...prorrogables a otros 15... ...o sea que... ...hay hasta 30 años... ...de... ...esta concesión... ...hay quien entiende que... ...deja de ser un alquiler... ...barato... ...para el lugar en el que está... ...y... ...garantizado mucha clientela... ...porque es un lugar de muchísimo tránsito... ...y además... ...será el centro oficial de recepción de visitantes... ...con lo cual habrá... ...yo entiendo... ...más de una empresa que pretenda explotar... ...este centro de recepción de visitantes... ...se va a valorar... ...la creación de empleo... ...se va a valorar el canon... ...y la inversión que se haga... ...pero aquello la inversión está hecha... ...el canon está fijado... ...la creación de empleo... ...pues tampoco hará mucha falta personal allí... ...creo yo porque... ...al final repito... ...va a ser... ...básicamente... ...un bar y una tienda... ...también va a haber... ...una sala de reuniones... ...que las gestionarán los mismos... ...que exploten el centro... ...pero repito... ...sin actividad turística... ...no se podrán allí... ...realizar operaciones... ...que en otras ciudades sí que existen... ...ustedes van a otras ciudades... ...y en el centro de recepción... ...pueden realizar reservas hoteleras... ...o pueden contratar servicios de restauración... ...por ejemplo... ...en este caso... ...inicialmente... ...según el pliego... ...no se podrá hacer... ...los plazos... ...les decía... ...se publicó ya en el boletín... ...ocho días para la licencia... ...ahora a partir de ahí... ...habrá tres días para abrir el primer sobre... ...luego habrá el periodo para corregir... ...los errores materiales del primer sobre... ...se abrirá el segundo sobre... ...que es el del proyecto... ...luego hay unos... ...eso nos lleva ya el 25 de abril... ...con la... ...con la... ...estudio de los sobres... ...luego tres días más para corregir otra vez... ...el asunto este... ...luego habrá dos meses... ...para decidir cuál es la oferta que les interesa... ...medio mes más para la documentación que haga falta... ...en los sobres... ...con lo cual lo metemos ya en junio... ...luego 15 días después de que se firme... ...de que se adjudique la empresa... ...se podrá firmar el contrato... ...estamos en mitad de junio ya... ...y luego la empresa a la que se le quede... ...le darán dos meses para... ...que acondicione todo el edificio y lo abran... ...es decir, septiembre... ...esto cumpliendo los plazos a rajatabla... ...como se empiecen a ir de donde dice tres... ...sean cinco... ...pues de septiembre lo metemos en Navidad... ...en cualquier caso parece que por fin... ...ve la punta este edificio... ...y este verano o este otoño... ...yo por eso siempre soy más cauteloso... ...podrá ver la luz... ...aparte de eso... ...el diario Córdoba trae un asunto de... ...bueno, está lo de Rusia que hemos visto ya antes... ...y lo del Big Bang... ...bueno, el Big Bang es un tema muy interesante... ...pero creo que nos toca a nosotros... ...primer vestigio del Big Bang... ...dice el diario Córdoba en su portada... ...parece ser con los científicos... ...con un telescopio que está en la Antártida... ...han descubierto la onda... ...que demuestra que el universo se expandió... ...se creó hace 13.800 millones de años... ...ayer o antes de ayer... ...y que desde ese momento se está expandiendo... ...y que han conseguido captar mediante los telescopios... ...unas vibraciones... ...que se supone son el eco de la explosión tremenda... ...que hubo hace todo ese tiempo ¿no?... ...bueno, pues supongo yo que habrá otros lugares... ...donde expliquen esto mejor que yo... ...o con más tiempo... ...porque parece interesantísimo... ...pero lo que hace es confirmar la teoría del Big Bang... ...y de la inflación cósmica... ...según parece una gran explosión... ...y una fracción de segundo... ...pues el universo... ...pues se expandió... ...algo que igual no lo entendemos... ...porque es muy complicado de entender... ...pero los científicos... ...se han dado cuenta ya... ...o han tenido constatación empírica... ...mediante una... ...un experimento... ...o sea, mediante prueba definitiva... ...de que eso ocurrió... ...así que, pues ahí se queda... ...y termina el Diario Córdoba hablando de Tejero... ...porque ha sido destituido... ...dice el Diario Córdoba... ...un hijo de Tejero... ...por celebrar el 23 de febrero... ...con su padre en un cuartel... ...este hombre se llama... ...se llama Antonio Tejero Díaz... ...extiriente coronel... ...como era su padre... ...antes de que fuera expulsado del cuerpo... ...también de la Guardia Civil... ...y el día 18 de febrero pasado... ...celebró un perol... ...en la instalación del Grupo Rural de Seguridad... ...en Valdemoro... ...allí pues invitó a una serie de personas... ...todas ellas reaccionadas con... ...no todas ellas... ...muchas reaccionadas con el golpe del 23 de febrero... ...de hace ahora 33 años... ...e incluso... ...encargó a unos guardias civiles de servicio... ...que hicieran ellos la paella... ...con lo cual parece que era bastante oficial... ...se exhibió material... ...se exhibieron vehículos... ...y ahí estuvo en el acto... ...estuvo el propio Tejero... ...el auténtico... ...el de... ...el golpe de estado... ...y también estuvo el capitán... ...al que fuera capitán Muñecas... ...que también fue condenado a cinco años de cárcel... ...bueno pues... ...el ministro Jorge Fernández Díaz... ...el ministro interior... ...ha destituido... ...a este teniente coronel... ...no sé si lo ha destituido de su responsabilidad... ...o de algo más... ...porque tampoco lo aclaran los periódicos... ...bueno muy rápidamente... ...de ellos... ...un par de ellos locales... ...por ejemplo... ...un informe dice de Ramanales 21... ...culpa de su insolvencia... ...a los impagos de la Junta... ...el informe es muy antiguo... ...el informe tiene un par de años ya... ...pero es cierto que hace un par de años ya... ...el... ...este parque tecnológico... ...este Tecnoparque... ...Ramanales 21... ...ya denunció que si la Junta no pagaba... ...lo que le debía... ...y no cumplía las subvenciones prometidas... ...iba a pasar... ...iba a tener problemas económicos... ...y está... ...así está ocurriendo... ...el diario BC... ...ha tenido acceso a este informe... ...y ahora lo saca para demostrar... ...que esto no es nuevo... ...y que los problemas que tiene de impago... ...este Tecnoparque... ...se deben a que la Junta... ...fundamentalmente la Junta... ...no ha cumplido su parte en el compromiso... ...su compromiso de pago... ...para Ramanales 21... ...que no hace sino echar más leña al fuego... ...¿desde qué punto la Junta... ...ha organizado esto... ...y luego lo ha dejado un poco... ...de la mano de Dios... ...a ver si sale solo... ...y solo pues no sale... ...foto para el juez Pedraz... ...en el diario BC... ...porque este juez desafía al gobierno... ...y seguirá con el caso Couso... ...este juez Pedraz no es santo de devoción de la ABC... ...este hombre fue... ...el que le pegó la bronca a los diputados... ...cuando se recuerdan... ...cuando aquello de rodear al Congreso... ...aquello que fue un grupo de manifestantes... ...y Santiago Pedraz dijo... ...que le parecía incluso normal... ...le pegó la bronca a los diputados... ...dijo que había una decadencia... ...de la clase política... ...y llegó a... ...a fear las conductas del diputado... ...y que no entendía por qué no lo habían hecho antes... ...este le llama al diario BC... ...el pijo ácrata... ...al juez Santiago Pedraz... ...bueno, lo que ha hecho Santiago Pedraz... ...es decir que... ...como saben hace unos días, una semana... ...el Congreso... ...con los votos del PP... ...el exclusivo, solamente los del PP... ...ha decidido echar para atrás... ...la justicia universal... ...que es esa opción que tiene cualquier juez del mundo... ...de España en este caso... ...para juzgar a cualquier caso... ...en el que haya implicado a españoles... ...el caso de José Couso... ...el cámara que murió... ...cubriendo la guerra... ...bueno pues... ...Santiago Pedraz dice... ...que aunque diga eso España... ...el Parlamento Español... ...hay una ley por encima... ...que es la Convención de Ginebra... ...que autoriza a un país... ...a perseguir delitos... ...contra sus nacionales... ...en otro territorio... ...y va a seguir adelante... ...bueno, dice que es una rebelión... ...bueno, creo que en este caso... ...debe tener razón... ...otros jueces han preguntado... ...Pablo Ruz... ...y Luis Velasco... ...que tienen ellos también... ...tienen ellos causas pendientes... ...uno de ellos por tortura en Guantánamo... ...el otro... ...tiene por el tema de... ...cuando murió aquel jesuita español... ...Yacuría, si recuerdan... ...en El Salvador... ...está investigándolo... ...pues preguntan... ...se quieren investigando... ...porque están interesados... ...en que eso vaya a buen puerto... ...y termina el diario ABC... ...hablando de un abogado... ...un falso abogado... ...dice el diario ABC... ...que sugirió... ...dice... ...un falso abogado... ...que sugirió... ...que vienes de la Cortés... ...Timó a desahuciado... ...bueno, son varias en una... ...información no es nueva... ...esto de hecho lo dimos nosotros... ...en el informativo del jueves, creo... ...o sea que no es nuevo... ...la plataforma de estos desahucios... ...denunció... ...que hay un abogado... ...que no lo es... ...que un presunto abogado... ...que estuvo cobrando un dinero... ...a personas que estaban... ...amenazadas de desahucio... ...para tramitarle... ...y al final... ...pues lógicamente... ...si no es abogado... ...se ha ido con la pasta... ...y se ha quedado... ...y ha dejado a la gente... ...con un palmo de narices... ...a un grupo, no eran muchos... ...pero es verdad que ha estafado a la gente... ...¿cuál era la vinculación... ...con Elena Cortés... ...pues porque el jefe de gabinete... ...de Elena Cortés... ...que Manuel López Calvo... ...un hombre que fue en su día concejal... ...y fue responsable de Izquierda Unida... ...ahora también lo es... ...pues este hombre fue quien recomendó... ...al presunto, al falso abogado... ...se supone que porque le conocía... ...y eso es lo que vincula... ...eso es lo que denuncia el diario ABC... ...y un abogado que sugerió Calvo... ...que es el jefe de prensa Elena Cortés... ...que la consejera Timó ha desahuciado... ...Quieta Unida ya se ha desmarcado de esta situación... ...dice que lamenta profundamente esto... ...que pide responsabilidades... ...que va a investigar a ese tipo... ...que lo va a denunciar... ...pero que no tiene nada que ver con la estafa... ...de este hombre que lo ha hecho de título particular... ...lo que sí es cierto... ...que ha sido título particular... ...pero que recibía en la sede del PK del sector sur... ...con lo cual alguna vinculación debe tener con el partido... ...cuando tenía llave... ...de la sede del Partido Comunista en el sector sur... ...en el sector sur... ...Caya Geciras creo que está en la sede... ...terminamos en un minuto... ...bueno un minuto... ...me he pasado ya con el diario El Día... ...muy rápidamente... ...le hemos visto el tema del ICOMOS... ...el tema de la Cámara... ...el tema del Cabildo... ...que lo hemos comentado ya en el diario Córdoba... ...el Cabildo se declara víctima de una campaña... ...enquestada y errónea... ...lo hemos comentado ya... ...y por último en lo local... ...que Bretón recurre a su condena al Supremo... ...por vulneración de derechos... ...bueno ya recurrió al TSJ... ...al superior de justicia de Andalucía... ...perdió ese recurso... ...y ahora le queda esta última bala del cartucho... ...que recurría ante el Supremo... ...aquí tiene un poco más de opción que en el otro... ...pero parece que tampoco va a salir bien... ...aparentemente... ...porque luego hay que esperar a ver qué dicen los jueces... ...pero con el recurso al TSJ... ...estaba claro o casi claro... ...según los juristas... ...que no prosperaría... ...este tiene otra opción... ...saben que ya no lo defiende... ...no lo defiende Sánchez de Puertas... ...sino que es una señora que no recuerdo... ...Bárbara no me acuerdo qué... ...que le había presentado el recurso... ...esperó el último momento... ...para presentar su recurso... ...Bárbara Arroyo se llama... ...y así lo ha hecho... ...y hizo los mismos argumentos que en su día utilizó... ...la vulneración de derechos... ...la rotura de la cadena de las pruebas... ...en cuanto a los huesos... ...en fin, lo mismo que ella dijo en su día... ...que ya varias veces, en varias ocasiones... ...le han dicho que no tiene razón... ...bueno, pues a ver qué dice ahora el Tribunal Supremo... ...para acabar, una foto de Ronaldo... ...el Real Madrid vive un trámite en la Champions... ...mirando al Clásico... ...hoy juega el Madrid contra el Schalke 04... ...que fue 1 a 6... ...con lo cual el partido, como dice el diario del día... ...es trámite... ...de hecho van a jugar muy pocos titulares... ...creo que solo Ronaldo... ...saben que este hombre tiene su propio objetivo... ...en cuanto a récord y tal... ...y prefiere jugar... ...pero el resto del equipo, los titulares... ...muy poquito van a jugar... ...así que será un partido... ...supongo que trascendente... ...aunque hay un millón de euros de por medio... ...un tema de primas... ...y un tema de derechos de la FIFA... ...o sea, de la FIFA, no de la UEFA... ...según que ganen... ...así que ahí es más importante lo que aparece ganar... ...en cualquier caso... ...parece que la resuelta la eliminatoria... ...y lo que queda es ver por cuánto... ...el resultado final se clasifica en Madrid... ...se une al Atlético de Madrid... ...y al Barcelona en esos cuartos de final... ...y termina el diario El Día hablando de poesía... ...porque dice... ...Aben Hassan... ...centra el día de la poesía en Córdoba... ...950 años después de su muerte... ...y ayer hubo un acto... ...en el que Carlos Clemenson... ...Matilde Cabello, Juan Miguel Moreno... ...y de Miguel... ...están ante la estatua de Abe Hassan... ...en la puerta de Sevilla... ...donde presentaron estos actos... ...debraron una conferencia... ...un recital poético... ...para reivindicar el legado del autor... ...de El Collar de la Paloma... ...Clemenson presenta hoy en el Alcázar... ...su poemario Córdoba, Ciudad de Destino... ...esos actos de Día de la Poesía... ...que se celebra hoy... ...creo que es cuando se celebra hoy... ...habéis Hassan, dice el diario El Día... ...nació hace 994 años... ...y falleció en 1064... ...hace ahora 1950 años... ...así que nuestro reconocimiento también... ...para este autor cordobés... ...como siempre digo, aunque fuera musulmán... ...pero es cordobés... ...que vivió en la época del califato... ...aquí lo dejamos... ...les invito como siempre... ...que permanezcan atentos a sus televisores... ...con la aprobación habitual de esta casa... ...y que mañana, que será miércoles... ...19 de marzo... ...acudan de nuevo a esta cita... ...hasta entonces, como siempre... ...gracias por su atención. Gracias.